¡Aplausos! Amén. 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 Bueno Marcelo, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cuántos kilitos? ¿Ya están las muchachadas listas? Algunos que quieren comer, otros que vienen a mirar. ¿Vamos que a mirar? ¿Estamos metiendo los lobos tempranos? ¿Sí? A ver... 200 kilos. ¿200 kilos apenas? ¿Eh? Está difícil. 5 kilos crudos. 200 crudos que se transforman en un poquitito menos, ¿no? Pero bueno, que la gente venga, Marcelito. ¿Hay asado? Hay para los que tienen, compararon con anticipación con tarjeta. Y puede haber un remanente para algunos por ahí, pero muy poco. ¿Chori? También. ¿Va a haber chorizo? Sí. ¿Va a haber chorizo? Para choripán también durante el día. También va a haber chorizo. 800. 800. Y para choripán. Ajá. ¿Cuánto va el choripán? 1.000 pesos. El choripán, 1.000. Y el kilo de asado, 5.500. Medio kilo. El medio kilo. Sí, señor. Bueno, que vengan para Betaneado Este. Por lo menos está el día nublado, pero lindo. Digamos, otoñal. Así que está el que quiera arrimarse. Sí, señor. Lo estamos esperando. Frente al calor que tuvimos, esto es lo mejor. Vamos a mirar acá a ver. Esto está. Pipicucú. Bueno, reserven con tiempo ya a los que están mirando y se quieren venir a Betaneado Este. Y si vienen tendrá que conformarse con. Y si, ahora va a abrir un poco el cortón de detalle del aire. ¿No te va a ver? ¿Tando? El popular Chori. Hay que poner 11.000, Marcelo. El popular Chori. El popular Chori. Peña hay. Así que... Está todo listo para el fútbol. No, pero un momento. No manejamos. O sea... La cancha está lista para que comience el partido. Y aquí dentro, el chalón. Está todo dispuesto para que la gente comience a venir. A ubicarse. A ganar el lugar, como se dice. El escenario. El escenario para el gringo de las dos hileras también. El Grupo Sabor con Marcelito Delgado. El Néstor. Hola. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día, Pepe. Buen día. Bienvenido a la doble media hora. El año pasado fue internacional. Porque tuvieron los brasileros. Sí, sí, sí. Y estuvo el español. Sí, recuerdo. ¿No? En la fiesta fue, ¿no? Sí, recuerdo. Ahí llega la procesión. Llega la procesión. Está llegando la procesión. El salto. Acá está la gente que no viene a sentarse a comer. Las cosas dulces. Está... Está todo listo. Y vamos a tomar la imagen de la Regada del Santo. Que ocupará un sitio de relevancia. Exactamente donde está la mesita. Escribe el alala de la Regada del Santo. Toda la Boomen al canno. Te voy a ir más. Estaba en la mitad. Escribe el alala de la Regada del Santo. Lo que está todo. Como se арulare. ئa. Son. Son. ¡Viva! ¡Viva! Vamos a dar gracias a San José, que es el patrono del trabajo. El esposo fiel fue un trabajador que alimentó su familia con el trabajo de sus manos. Y además disfrutó de ese trabajo, además ayudó a trabajar, además con su trabajo ayudaba a los demás. Y también significaba su vida. Por eso vamos a dar gracias a San José por este estilo que necesitamos hoy en nuestro país. El Señor esté con ustedes. Los bendiga en abundancia. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San José, San José Obrero, San José Esposo, ruega por nosotros. Muchas gracias. Y después del encuentro en la Eucaristía viene la mástica, ¿no? Después del trabajo vienen las fiestas. Están unidas fiestas de trabajo, ¿sí? A disfrutar. Buen día. ¿Con quién juega? No, 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 no. No, 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 no. A ver. ¡Sígué! Sí. Buena, dale, dale. Bien puesta. ¡Guate, date, date Martín, date Martín! ¡Golos, César, César! ¡Golos, César! ¡Golos! ¡Golos, César! ¡Golos! El arquero hizo vista, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien, El arquero! ¡Golos! ¡Golos! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.